La Cámara de Diputados avaló la iniciativa para que sea declarado el tercer miércoles del mes de octubre de los años próximos como Día Nacional de la Reconstrucción Mamaria. La iniciativa fue presentada por la legisladora de Encuentro Social, Olga Sosa Ruiz, y aprobada en votación unánime, con 399 votos a favor en el Pleno de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados Sostuvo también que el aval a su iniciativa significa aprobar la visibilización de un Día Nacional de la Reconstrucción Mamaria permitirá darle importancia a este tema doloroso, pero sobre todo esperanza a miles de mujeres que han superado la dura batalla contra el cáncer. La Cámara de Diputados